¡Suscríbete al canal! Y no tuviste el valor para decirme que me ibas a abandonar Te vas dejando sangrar mis heridas Te vas dejando sangrar mis heridas Al menos dime mi amor ¿Por qué fue tan triste este final? Pero dile a tu corazón Que alguien te quiso de verdad No me cansé de brindar a este amor Que tú me hiciste naufragar Que siempre te hable del amor De cosas lindas nada más Cuando lloraste mi corazón Lloró sin poderlo evitar Y ni siquiera un adiós, ni un adiós Tú le brindaste al final Y ni siquiera un adiós, ni un adiós Tú le brindaste al final Cuando te fuiste lloró, lloró Tanto dolor no podía aguantar Cuando te fuiste lloró, lloró Tanto dolor no podía aguantar Y ni siquiera un adiós, ni un adiós Tú me brindaste al final Y en aguas vivas Magdalena Reinaldo Gómez Y Rebeco Espino Viejitos, queridos Ismael, Esteban y Daniel Los amados de David Viteri Ay, mi vida ¿Por qué te fuiste? Dime, ¿por qué te fuiste? Fanny y Augusto El gran puto Sosa Ahora también me cuentan tus amigas Ahora también me cuentan tus amigas Que ha regresado mi amor Pero que aún no paras de llorar Que en la ciudad jugaron con tu vida Que en la ciudad jugaron con tu vida Que entregó su corazón Pero que alguien le pagó muy mal Y regresó vuelta a dolor Lamentando el triste final Dicen que Dios la castigó Y que su cruz debe cargar Que descosó mi corazón Dejando penas Dejando penas nada más Y que su destino eligió Por eso le tocó pagar Pero si estás arrepentida, mi amor Yo te puedo perdonar Pero si estás arrepentida, mi amor Yo te puedo perdonar Cuando te fuiste Cuando te fuiste Lloró, lloró Hay tiempo para podernos amar Pero si estás arrepentida, mi amor Yo te puedo perdonar Doctor José Millán Oñate Luis Gabriel Y Cristian Carvajalino Muchas gracias Y ni siquiera un adiós Ni un adiós Tú me brindaste al final Y ni siquiera un adiós Ni un adiós Tú me brindaste al final Cuando te fuiste Lloró, lloró Hay tiempo para podernos amar Y ni siquiera un adiós Ni un adiós Tú me brindaste al final Cuando te fuiste Lloró, lloró Hay tiempo para podernos amar Cuando te fuiste Lloró, lloró